Maling, Magic Johnson, frente a la Argentina, es verdad, créalo. Ahí está, Magic Johnson, Jordan. El lanzamiento de los primeros dos puntos para los Estados Unidos. Reunir a los mejores jugadores de la NBA, a las superestrellas de la NBA, dejando incluso algunos afuera, y el mejor universitario de ese momento, como Christian Leitner, no se había dado nunca, y me parece que no va a volver a darse esa constelación de estrellas que además marcaron la primera participación de los basquetbolistas profesionales de la NBA a nivel del basquetbol FIBA. A Magic Johnson y a Larry Bill los tenía pegados en la carpeta de la secundaria. O sea, ya de por sí, más allá de la admiración que se generaba, o que te generaban, más allá de ser el primero, bueno, uno había tenido la chance de verlos. Por ejemplo, yo en el año 83, vi unas finales de Philadelphia Lakers, Philadelphia Los Ángeles, en un VHS blanco y negro, porque no había televisores binorma, no había caseteras binorma. Entonces, tener enfrente justo a esos dos jugadores, uno que siempre me gustó fue Larry Bill, y justo tenía la 7, igual que yo, era el que generaba un poco de ruido. La tiene Juan Espil, Milanesio de 3, triple, triple de la Argentina que pasa a ganar el partido, recórtelo este momento, guárdeno en su casa. Ahora, hay un problema, han puesto Venezuela a los responsables de la televisión norteamericana con la bandera argentina, es Argentina el rival, ¿no? El partido arrancó, empezaron a revolver el codazo en todos los rebotes, porque venían de dos partidos contra Cuba y Canadá, que habían sido un poquito... Eran dos tiempos de 20 en ese momento todavía, no eran cuartos. Duró seis minutos el partido contra Cuba y Canadá, hasta que salieron cuatro en camilla y se acabó el partido, nadie más jugó fuerte. Pero bueno, contra nosotros ya no quisieron especular, a ver cómo iba a arrancar el partido, y cuando vieron que no teníamos muchas ganas de entablar batalla, se hizo un partido distendido. Me acuerdo que lo fuimos a ver como cobertura para el Diero a la Capital al gimnasio José Martínez, del Club Quilmes, que lo transmitieron en pantalla gigante allí. Estaba la cancha llena como para un partido en vivo y en directo, y fue una fiesta más allá de la derrota. Lo que se podía ver era un grupo de jugadores argentinos muy interesados en jugar, pero casi lo mismo que sacarse una foto o pedir autógrafos a Michael Jordan, a la River, a Magic Johnson y a todos los demás. Obviamente, más allá de que el entrenador, que era Walter Garrone, decidió que los minutos se repartieran entre 12, el momento fue bochornoso. Estábamos con cámara de foto en el banco de suplete, o sea, no era muy listo de ver, pero el hecho lo ameritaba también. Se disfrutó mucho, insisto, la derrota estaba en los cálculos, pero era toda una fiesta en sí misma para los que trabajábamos, para los que lo miraban como algo extraordinario, un espectáculo sin igual, y por supuesto también lo habrá sido para los jugadores. Madeline Jordan, de Largo Milanesio. Ah, bueno, parece que es la noche de Michael Jordan, justo contra la Argentina. Claro, hasta el momento Michael Jordan había dormido, porque no se había entusiasmado, ahora esta noche despertó con todo. Si antes no ibas a Estados Unidos, no los veías en vivo, era muy difícil ver un jugador de esos en vivo, fuera de Estados Unidos, y bueno, y esa apertura logró eso. Me acuerdo puntualmente de una corrida de Juan Spill, perseguido por Michael Jordan, para dejar una bandeja, que iba mirando hacia atrás un par de veces, porque Jordan tenía alas de verdad. Yo lo tapé a Barclay, al gordo. Rebotó la pelota en un jugador argentino, Ewing Barclay, lo tapó bien de la fuente, y ahora en la falta, con el doble, el Charles Barclay. Lo que para la estadística va a quedar para nosotros, en el corazón de los argentinos, porque de los 14 partidos que jugó ese Dream Team, fueron 6 en el Proolímpico de las Américas, y fueron 8 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, obviamente los ganó todos a los 14 partidos, Argentina fue el equipo que más puntos le metió. De todos los rivales, Argentina le metió 87 puntos, recibimos 128, es cierto, pero quedará en la historia como el equipo que más puntos le marcó al Super Dream Team, y además también, algunos años después, 10 años después, para ser más exactos, en Indianapolis 2002, Argentina fue el primer país que le ganó a un equipo de NBA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!